Tres, dos, uno Ultimatum Eh, 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 loco Eh, me loco el jersey Tienes cara de ser el primo de people Mato al famosito cuando meto al ultimatum Si, 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 si Vamos a darle, loco sabes que somos incomparables Tu eres más under, tu eres más rapper Pero yo saco los ojos y destrozo Los tiempos de antes Yo soy más under, más rapper Entonces, ¿dónde está conversos en el debate? Con versos hago un versus Si, hago que veas perversos Mis cates Anormal, lo que tiro sobre el rap Bordarlo Como un bordado de Gucci Lo hago todo guapo, tú un Pikachu Yeah! Que me dé para el porvenir Me la suda, yo me hago una doble kill Como Copperfield, hermano, no sé free Eh, eh, este es derifido Estoy entrando al campo como centrocampista Y cuando entro en la pista lo arranco Si, jaja Es como Lilo y Stitch Tú eres el más Lilo que vi rapeando No ves a un Lilo rapeando Te metes en un marrón Lo vas brillando Voy contra el bando opuesto Por supuesto, contrabando Te digo lo que estoy contando Marlon Brando lo está bordando Tú hablas de lo que me estás contando Ni medio lleno, ni medio vacío ¡Desbordando! El es Marlon Brando, yo Arnold Schwarzenegger O Alexander Arnold Va a pegarle el carbo ¿Sabes que lo pato? Entro en el dojo y me lo follo como en Bamblos Ay, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dípica, hey, bro, Willy, jungla de cristal En el pumba de mis rap, putanugas Nunca digan nunca porque yo me follo Te follas a todos los del bando Te follas a todos los del bando Y ya lo están comprobando Ha llegado el alien Miguel Villamediana, Arjona No soy nadie ¿Tú quién coño eres? Nombras a todos, también nombras a mujeres Eres Marlon Brando, la estás cagando No cumples tus derechos, quieres tus deberes Tiempo, chavales Tengo a mi izquierda Rubénico Tengo a mi derecha Migui Y quiero una decisión en 3, en 2, en 1 Sí, tenemos una réplica ¡Un ruido, chavales! En 3, 2, 1 Baricela Hablamos de la baricela Lo mío es darle calidad Se postrachosela ¿Qué sabes de lo que hablo? Condenas De mil años de ti contra mis penas ¿Vas a hablar de penas? Precisamente a mí, que soy un loco Yo salgo del fango, me ahogo Vosotros venís a competir y yo me desahogo No me cuentes historias, loco Tú sí que eres el más loco Yo fumando hachis de Marroco Te pollo a los niños, polla, más roco De Marroco no es un magre free Cuando se abre el cuerpo, se abre el free Le digo al mar, sal de mí Tu free huele peor que lo que hay en mi calce, tío Te digo al mar, sal de aquí Fumando magrebí Él me dice, hijo puta, ya no cabe en mí Ya lo sabe Sprint Tu cabeza un souvenir y tu sangre El Elixir El Elixir ¿A qué te meto una perca? Repite mis rimas y se la chilla Venga, dásela Eh, eh, loco ¿Qué te pasa? Ese fiataliano en la casa, se cagula fiela No te la repito, hombre Lo que hago es adornarla, así que valga en el doble Partiendo calidad, lo tuyo es cobre Lo mío medio color ocre Tú, mediocre Yo, mediocre Entro a la masacre con la pierna de Arjen Robben Hermano, a mí no me va a joder Se hacen los ciegos y eso, que los tres no son Beethoven Tú eres Arjen Robben Yo una sinfonía de Beethoven Eres Arjen Robben Eras bueno cuando eras joven Ahora es posible que te roben No me hables de cuando fui Foggen Estamos en batalla, Miggi ¿Qué quieres, que llore? ¿Eh? ¿Qué quieres, que me haga el hombre? No, porque el que es el más rapper nunca se crece ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Tengo a mi derecha a Miggi, a mi izquierda, Rubenico Quiero una decisión en tres, en dos, en uno Se la lleva Miggi ¡Un ruido, comparte! ¡Un ruido, chavales!